En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu amor, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh Dios, siempre con nosotros, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu amor, oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu amor, oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu amor,